Estamos aquí en una escuela de East Hampton, donde se está llevando a cabo la visita del Consulado Móvil de México y como pueden ver aquí a mis espaldas están todas las personas que vienen a realizar algún tipo de trámite como renovación de pasaporte, matrícula consular o actas de nacimiento, además de otros servicios que están ofreciendo en este momento. Los vamos a dejar con las impresiones de las personas que vinieron a realizar los trámites aquí en el Consulado General de México en Nueva York, así que los dejamos con sus testimonios. Continuamos aquí en el Consulado Móvil de México y estamos con Alejandro, quien vino a hacer un trámite. Alex, ¿qué trámite viniste a realizar? Vine a renovar mi pasaporte, la verdad todo muy fácil, las personas súper amables, el trámite fue muy sencillo y rápido. Alex, ¿consideras que este tipo de servicios ayudan realmente a la comunidad mexicana aquí en Los Hamptons? Por supuesto, yo creo que es una unidad móvil que ayuda a toda la gente que no puede transportarse o no tiene el tiempo suficiente para trasladarse a la ciudad donde es el Consulado Mexicano. Y ustedes, Organización Adelante, son los responsables de haber hecho la logística para realizar este consulado sobre ruedas. ¿Hace cuánto que les surgió la idea y cuándo fue el primer consulado móvil aquí en Los Hamptons? Esto empezó en noviembre del 2013, tuvimos nuestro primer consulado móvil en Brentwood y de ahí continuamos, hicimos otro al año siguiente, en enero del 2014. Y llevamos como ya con este van como la quinta vez que hacemos un consulado móvil. Esta es la segunda vez que lo hacemos aquí en Los Hamptons. Me consta porque yo vine a la primera. Y bueno, ¿es mucho trabajo el que ustedes realizan para lograr este consulado sobre ruedas? Mira, esto con un buen equipo, que es mi equipo aquí el que yo tengo, que son mis compañeras de adelante. Nos ponemos de acuerdo, hacemos la logística, tenemos las conversaciones con el consulado, ellos también coordinan. Y juntos y con el lugar donde lo vamos a tener, entonces armamos todo el evento. Yo soy Andrea Cambrón y estoy aquí con la Consul General de México en Nueva York, la señora Sandra Fuentes Verán. Mucho gusto y encantada de conocerla. Muchísimo gusto, estoy a sus órdenes. Bueno, platíquenos, ¿qué conocimiento tienes sobre la comunidad mexicana de Lone Island y específicamente de Los Hamptons? Bueno, sabemos que es una comunidad creciente. Sabemos que han llegado muchísimos mexicanos en los últimos años, que estamos convirtiéndonos en una de las primeras comunidades. Y esto es para mí muy normal, porque en realidad los mexicanos van siempre a donde pueden encontrar trabajo. En esta zona hay granjas, en esta zona hay mucha construcción, restaurantes, etc. Así que tenemos mexicanos prácticamente en todos los sectores de la economía de Lone Island. Nosotros estamos muy conscientes de que nuestra comunidad necesita estos servicios y nosotros estamos muy contentos de poder proporcionárselos en sus propios lugares sin hacerlos que vengan a la ciudad de Nueva York. Cuéntanos un poquito más sobre usted. ¿Quién es Sandra Fuentes Verán? Yo soy funcionario de carrera y hace mucho tiempo que no había en Nueva York un funcionario de carrera. Yo soy embajador. Tengo además el grado de embajador emérito. Solamente hay cinco en el servicio exterior mexicano que lo tienen. Y he tenido una larga carrera en la administración de la cancillería, sobre todo en los países europeos. Vengo ahora de ser la representante ante la Unión Europea. Fui embajadora también en Francia. Fui embajadora en los Países Bajos. Negocié el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio por el lado canadiense. Y en fin, he estado en un sinnúmero de lugares. Pero es la primera vez que tengo una experiencia consular con una comunidad tan activa, con una comunidad tan grande como es la comunidad que está en el área triestatal, que nosotros por los actos consulares estimamos que debe ser de alrededor de un millón doscientos mil mexicanos. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Está contenta de estar aquí en Nueva York? Sí, cómo no. Muy contenta y con un reto de trabajo muy interesante que espero sacar adelante. Bueno, pues le invitamos aquí. El micrófono es suyo. ¿Algún mensaje para la comunidad mexicana de Long Island y de Los Hamptons? Queridos compatriotas, es para mí un placer dirigirme a ustedes, esta comunidad tan vibrante, tan trabajadora que vive en Long Island. Les recuerdo que el consulado está muy cerca de ustedes y que queremos traerles los servicios que ustedes necesitan y que les hacen falta. Estamos aquí para darles sus pasaportes, sus matrículas consulares. Ya tenemos en Nueva York la posibilidad también de darles actas de nacimiento para aquellos que no las tengan. Tenemos educación financiera, tenemos educación sobre salud y queremos que sientan ustedes que su consulado está muy cercano a ustedes. Estamos nosotros a su disposición, estamos nosotros a sus órdenes y por favor háganos saber cada vez que necesitan de algún servicio. Sabemos que no siempre es fácil para ustedes viajar a la ciudad de Nueva York, donde está establecido el consulado. Y por eso durante el año de 2015 el consulado sobre ruedas estará seis veces en Long Island para que todos ustedes puedan obtener la documentación que necesitan. También se realizó un foro comunitario con altos funcionarios del consulado de México en Nueva York y por supuesto con la presencia de la consul general de México, Sandra Fuentes Verán, con la comunidad y líderes mexicanos de Long Island. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Veo muchas caras conocidas, qué bueno que pudieron venir. Gracias por su, por venir, se les agradezco de corazón, de verdad. Este, bueno, estoy nervioso, nunca he hablado de tanta gente. Este, bueno, nosotros somos un grupo de, no mucha gente que representamos este Club Civil de Los Antos, ahí están mis compañeros como Luciano Ramos y Silvestre Rojas. Nosotros queremos que, pues que nos sigamos uniendo cada día más y que los servicios que hoy por hoy nos traen otras personas los podamos ir consiguiendo poco a poco más seguido y gracias a nuestra unión puede esto seguir creciendo cada día más. ¡Gracias! ¡Gracias!